Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo programa de tal cual. Nuestro segundo programa, otro invitado. Ustedes lo conocen porque es el cronista oficial de Wimar y de Candelaria y también hijo adoptivo de Arafo. Pero también, y lo voy a leer por si me equivoco, es doctor en Biología, profesor titular de Botánica de la Universidad de La Laguna, investigador histórico del sur de Tenerife. Octavio Rodríguez, gracias por acompañarme en tal cual. Hola, Florentino. Bueno, yo te conozco, somos del mismo pueblo de Wimar, vivimos muy cerquita y viendo tu currículum me impactó pues todo lo que has hecho hasta la actualidad. Has sido concejal, has sido alcalde, ¿no? Has escrito mil y un libros, mil y un artículos. Te sabes la vida casi de medio pueblo, por no decir, del pueblo entero. ¿Esto qué es lo que pasa aquí? ¿Esto es cabeza? ¿Esto es dedicación? ¿De dónde sacas el tiempo? Pues esto es tiempo. Yo ya tengo 60 años, pues empecé antes de los 20. Desde los 15 años estoy entrevistando gente y buscando información. Empecé en mi pueblo, en mi barrio, en el Escobonal. Y a partir de ahí pues fui acumulando información y cada vez fui haciendo la pelota más grande y hasta la fecha. Empecé en el Escobonal, claro. Ahí, haciendo mi árbol genealógico, luego empecé a buscar personajes conocidos allí, entrevistando gente en la carpintería de mi padre, con un manicofón. Entrevistaba poetas populares, gente que me contaba historias de Cuba, historias de los vínculos con Fania, las peleas con Fania, los típicos enfrentamientos por las fiestas. Y a partir de ahí pues comencé a revisitar archivos, el archivo parroquial del Escobonal, el archivo parroquial de San Pedro de Wimar, el archivo municipal de Wimar. Y ahí fui saltando poquito a poco a otros lugares y empezando a tener un compromiso público. Mientras indagaba, estaba estudiando en el Instituto de Wimar y comenzó la dicotomía cuando acabé el bachillerato, ¿qué voy a hacer? ¿Ciencias o letras? Porque me gustaban las dos cosas. Vamos, que tienes cabezas para la ciencia, que es al final hacia donde te dirigiste, y a la letra también, claro está, porque... Intenté no perder ninguna de las dos cosas, las dos me gustaban casi por igual, y eso es lo que he hecho, es decir, yo profesionalmente me dediqué a la biología, a la botánica, hice la carrera de biología, pero no desatendí la historia, y ya como aficionado, pues he estado trabajando en historia y he trabajado casi el 50%, todos mis ratos libres, vacaciones, fines de semana, noches, lo he dedicado a la historia, y el resto del día, mis 7, 8 horas de día en la universidad, a la botánica. Eso ha permitido que haya hecho muchas cosas a lo largo de este tiempo. Que mucha gente no conoce, porque si no me equivoco, en el año 77 más o menos, fundaste lo que fue el Tagorol Cultural de Agache de los Cubonales. Sí, empecé en el 77. Y de ahí, pues muchas más cosas, el Museo Arqueológico, vamos, que tu zona la has movido. Empecé en el 77, bueno, en la comisión de fiestas, yo fui vicepresidente con 19 años, fui vicepresidente de la comisión de fiestas de San José de Lejona. ¿Y cómo era Octavio así en esa época de joven? ¿Te gustaba estar entre los papeles, entre los archivos, investigar, hablar y demás? Pero, ¿qué más podemos saber de ese Octavio niño, joven, adolescente, que se movía por esa zona del Escomunal, esa zona de la parte alta de Guimar? Era un chico tímido, siempre fui un chico tímido. Y un buen estudiante, me dedicaba a estudiar y la vida social era bastante limitada. Entre otras cosas, porque a los 8 años me partí un brazo y mis padres casi me recluyeron en casa, porque estaba todo el día en la calle hasta que, después de partirme el brazo, dices, contrólate. Y en ese momento estuve más tiempo estudiando que haciendo vida de calle. Hasta que llegó la adolescencia, en la adolescencia ya contraté compañeros del instituto, algunos amigos, y empecé con ese grupito, con un pequeño grupo, a fundar, a fundar el Tagoro Cultural de la calle, una asociación cultural que se fundó en el 77, mismo año ya estuve en la comisión de fiestas, éramos los mismos, es decir, el joven nunca ha sido un pueblo muy grande, tenía un grupo de personas inquietas. Y entonces fundamos esa asociación, en el año 77 ya fundamos el Museo Arqueológico Costumbrista del Pueblo y Naturalista, porque tiene una parte de ciencias naturales también. Al año siguiente fundamos la Biblioteca Pública y recreamos, volvimos a reorganizar la Danza de las Cintas que había desaparecido hace mucho tiempo. Comenzamos, por tanto, a recuperar tradiciones también. Y a partir de ahí... Que ahora en la actualidad creo que también siguen recuperando esa tradición, sobre todo por la danza de la cinta. Sí, nosotros recuperamos la danza infantil y ahora ya hay una infantil y una adulta que son antiguos vaserines infantiles que se han reorganizado y tienen hasta más de 70 años algunos de ellos. Afortunadamente se rescató y ya no ha habido interrupción desde que lo rescatamos nosotros en el 78 hasta la actualidad. También rescatamos el entierro de la sardina que había desaparecido, organizamos un cine club, empezamos a hacer excursiones, a buscar material etnográfico para el museo. También en aquella época movidos por misión rescate salimos a buscar material arqueológico. Hoy día pues eso no está autorizado y aparte que es un disparate desde el punto de vista actual. Pero en aquella época jóvenes ya más motivados por la radio y por el Estado que había que salir a buscar restos arqueológicos pues salimos y conseguimos bastante material que está allí en el museo. Ese museo está inventariado en la actualidad por una arqueóloga y el cabildo y constancia de ese museo tiene un convenio con el ayuntamiento y ahí está. Después creamos la biblioteca que es la única biblioteca que ha habido en el escobón siempre. El ayuntamiento también en su día asumió el reto y pagó la bibliotecaria hasta que se acaba de jubilar y ahora ha surgido un problema legal de contratación y en estos momentos desde que se jubiló la actual bibliotecaria no hay bibliotecaria en el escobón y solamente los directivos los miembros del Taboror de manera altruista un día la abre uno un día la abre otro pero eso hay que evidentemente yo le hago un llamamiento al ayuntamiento de que tome ese tema por los cuernos y lo resuelva. Por supuesto. Lo resuelva porque la misma persona abría la biblioteca abría el museo y la biblioteca por las tardes iba mucha gente a trabajar y hay ordenadores se han hecho cursos cursos de informática se han hecho cursos de artesanía allí se han hecho muchas actividades en ese Taboror. Y que el trabajo que se ha realizado y con todo el empeño que han puesto eso no puede quedar cerrado así por así. El año celebramos el 40 aniversario y nos reunimos todos los fundadores y muchos socios que a lo largo de estos 40 años han formado parte y claro todavía ese sentimiento de cariño al pueblo y al museo y a la biblioteca al Taboror en sí existe y es una pena de que en estos momentos por un trámite administrativo no tengamos el personal que permita que eso siga funcionando como estaba. Pues socorro la concejala de educación la actual concejala de educación porque se ponga manos a la obra porque al fin y al cabo quien tiene el poder para poder hacer y colocar a alguien arriba educación y cultura no hay otra historia. También en esa época estuve en la comisión de fiestas colaboramos en la fiesta claro la asociación no podía desligarse y estuve 10 años en la comisión de fiestas de los cuales 5 fui presidente de la comisión de fiestas le dimos un giro un giro cultural social a la fiesta que no son como las de ahora no hay cosas que se han mantenido se han copiado y se mantuvieron desde aquella época una semana de un ciclo cultural que se hacía inicialmente en el cine en la Casa de la Cultura afortunadamente y asiste y bueno se hicieron muchísimas actividades que bueno incluso no solo la de la fiesta de agosto sino también la fiesta del 19 de marzo carnavales me acuerdo que se trajeron murgas y comparsas de Santa Cruz en alguna ocasión muchas veces endeudándonos y pagando yo de mi bolsillo hasta recuperar el año siguiente lo que se había invertido pero bueno lo que nos apasiona pues hacer ciertas cosas o lo que somos demasiado activos lo que nos gusta hacer cosas diferentes o investigar o crear por ejemplo también eres un creador tienes iniciativas es decir muchas veces cuánto dinero hemos perdido porque hemos tenido que ponerte en nuestro bolsillo para realizar las cosas porque no tienes la colaboración de la administración en este caso o de los vecinos cuántas veces por ejemplo te has sentido tú solo más de una y curiosamente eran un grupito los pocos que me apoyaban en aquel momento eran un grupito de jóvenes gente muy joven más jóvenes que yo incluso el Taboró lo fundamos menos dos personas mayores todos los demás nos llegábamos a 25 años ¿y tu mujer dónde la conociste? porque estás casado con dos hijos se la conocí en la universidad porque ella hizo biología igual que ella y entonces ella fue alumna de los últimos años y bueno le di nada más que un par de clases porque ella ah que fuiste el profesor de tu mujer no nada más que un par de clases pero bueno pero fue tu alumna coincidí bueno estaba en el último año estaba en el último año de la carrera y cuando la conocí y bueno pues mira ahí surgió me invitó a la fiesta de fin de curso y comenzamos mira muy bien hasta la fecha pues mira 60 años tengo 60 60 años pues si te digo la verdad no me lo creo mi padre tiene casi 80 pero señor mío jesucristo pero tú el tiempo no lo has perdido no 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 lo he perdido porque además mientras estaba en Taboror estaba estudiando la carrera y entré en la universidad siendo estudiante en el ayuntamiento perdón siendo estudiante universitario ahí va y entré en el ayuntamiento entraste en el ayuntamiento estuviste en política ¿en qué año y con qué edad? entramos en las primeras elecciones democráticas fue en aquella época fue Pedro Guerra a buscarlo y bueno pues no estábamos afiliados a ningún partido ni él tampoco en aquel momento entonces nos fueron buscando en los barrios gente bueno que hacía cosas yo ya estaba en el Taboror estaba en la comisión de fiestas y bueno era más o menos conocido entonces bueno me enganchó yo tenía 19 años no mentira perdón ya cuando entré al ayuntamiento yo tenía 21 años 19 entré en la comisión de fiestas y tú dijiste que sí me lo planteé ¿cómo te lo planteé? pregunté a varias personas aún nunca había sido concejal anterior anterior que yo allí en el pueblo y unos cuantos más mis padres a ver qué opinaban yo era un poco joven no tenía experiencia en ese tema y bueno al final el compromiso hacer cosas por el pueblo el pueblo está muy abandonado es decir el pueblo en 10 años en los 10 años anteriores se había hecho una pista y un polio deportivo eso es lo único que se había hecho en el canal en 10 años anteriores yo me sentí que podía echar una mano y lo mejor año de mi vida de 21 a 29 años 9 años 8 años de 21 a 29 8 años 2 legislaturas la primera y la segunda democrática y en las 2 fui consejal delegado del escobonal en la primera fui tercer teniente de alcalde y en la segunda fui segundo teniente de alcalde de Wismar además de eso pues hice un montón de obras comunitarias todavía tengo cicatrices en los dedos moviendo piedras no dirigiendo trabajaba con una guanaca moviendo piedras arreglando caminos la mayoría de las obras que se hicieron en ese momento lo mismo que el político actual igual vamos el concejado si hicieron obras comunitarias en aquel momento no dijeron eran negociadas con extensión agraria que ponía parte del dinero el ayuntamiento ponía material y los vecinos en la mano de obra así hicimos muchas obras en el pueblo empezando por diferentes calles el arreglo de la propia plaza etc hicimos bueno conseguimos cosas conseguimos la cabina telefónica que no había conseguimos la oficina crear una oficina delegada que no había conseguimos una farmacia que no existía mejorar la gasolinera bueno hicimos cosas que esas cosas siguen todavía ahí hicimos cositas compramos el terreno del barranco donde había un parque compramos el solar para hacer el centro cultural que se hizo años después igual que el parque hay cosas que yo no vi compramos los terrenos los expropiamos para hacer el colegio me costó un disgusto pero bueno se compró se expropió ese terreno y se hizo el colegio para que en la segunda etapa se quedaran al escobonal y los chicos pudieran desarrollarse luego bueno ahora ya han vuelto a irse a la secundaria de allí pero bueno estuve durante muchos años la enseñanza secundaria del primer ciclo hicimos cositas y además nos cobramos sueldo no cobraban yo no tuve sueldo nos pagaban dietas por reuniones íbamos a las reuniones y si íbamos a un pleno nos daban un dinerito y era justo lo que yo me gastaba de los 13 kilómetros de la escobonal a Wismar porque yo no había me cubría la gasolina punto ya está y bueno como a veces no me cubría la gasolina porque yo los días que no había reuniones yo estaba en el ayuntamiento tres o cuatro horas si yo sí tenía trabajo pues ya estaba contratada en la universidad si iba a la universidad por la mañana por la tarde estaba en el ayuntamiento y al revés si tenía en la universidad por la tarde iba a la mañana al ayuntamiento sin cobrar en la segunda legislatura en los dos o tres últimos años nos dieron a los de agache una pequeña cantidad para que cubriera realmente la gasolina porque con la dieta no daba dinero libre ninguno nada vamos y si no como dices tú tenías que ponerlo para poder hacer hacer cosas siempre has pensado que agache ha sido como un municipio desenganchado de lo que es el pueblo en sí en Wismar donde nos separa pues esa montaña la ladera la ladera hombre ha sido una zona es el 50% de superficie pero en población hoy día agache es el 50% de superficie del municipio en población llegó a ser el 40% en el año 900 llegó a ser el 40% de todo el municipio hoy día poco más del 10% la agache ha ido perdiendo población Wismar ha ido creciendo y se ha descompensado ese casi equilibrio que teníamos entre las dos partes agache ha sido una zona abandonada hay que decirlo literalmente por la distancia por la Wismar nunca fue en un sitio rico pero claro si tenemos en cuenta que todo llegó tarde en Wismar hubo corriente eléctrica desde el año 29 en el CONA llegó en el 66 el 67 hubo agua presión agua potable en Wismar en el año 34 en Wismar llegó en el 65 30 años más tarde y así todo lo demás Wismar ha tenido siempre cementerio hasta el año 19 no tuvo cementerio tenía que llevar 13 kilómetros a hombros los vecinos o en una caballería los cadáveres a Wismar a enterrar y a casarse y a bautizarse y toda esa historia escuelas la primera escuela de Wismar de 1864 desde Wismar hay escuelas desde el final del siglo XVIII es decir que ha sido la distancia la dispersión la distancia al cabecero municipal actualmente que ya la distancia teniendo los medios que tenemos ¿cómo ves el municipio donde tú te criaste y por el que tú tanto has luchado y te miraste y saltaste y brincaste? afortunadamente los servicios después de la etapa democrática han cambiado no lo que hicimos nosotros sino lo que se ha hecho por nosotros y después de nosotros ya prácticamente no hay diferencia de servicios entre allí Wismar a nivel comercial a nivel administrativo todavía en Wismar hay que acudir a una serie de cosas pero ya tenemos los servicios básicos están están todos los servicios es decir en el comunal tenemos oficina municipal delegada tenemos un centro médico que no existía la biblioteca la farmacia la plaza tenemos polideportivo tenemos un terreno de lucha tenemos equipos tenemos asociaciones tenemos grupos folclóricos tenemos un club de la tercera edad ya los servicios están pero fue de tarde fue demasiado tarde ya la población se había ido y lo que se ha logrado es frenar un poco esa pérdida de población no del todo se sigue perdiendo habitantes porque la población en su día pues él optó por buscarse la vida por fuera ¿los jóvenes actuales querrán irse después de que estudien? hombre las expectativas laborales no son las mismas ni las comodidades de tener todo cerca dos pasos el escolar tiene que ir a Wismar como mínimo o a Santa Cruz o al sur y ahí es donde trabaja la mayor parte de la población muchos van y vienen yo estuve así yendo y viniendo a la universidad durante muchos años hasta que circunstancias ¿y a tu edad? que antes los coches o si tú decías que había que trasladar al muerto a hombros de agache a Wismar para la universidad vaya sacrificio hombre ya estaba la autopista sí pero eran 40 minutos ida y 40 minutos vueltas pues tarda la guagua mucho más ahora la guagua más el transvía tarda mucho más pero el escolar ya afortunadamente igual que el resto de la comarca de agache tiene los servicios básicos le falta población y bueno le falta que la juventud pues quiere vivir allí hay algunos oriundos hijos de gente que se fue que han vuelto muchas veces por problemas económicos porque allí tienen casa de sus antepasados y de otra manera tendrían que alquilarla o comprarla afuera pero otros porque les gusta hay muchísima gente que ha vuelto incluso gente de fuera que no tiene nada que ver con agache y ha ido porque es un sitio tranquilo donde se está bien la gente es acogedora y la gente se integra perfectamente ¿volverías a la política? viendo lo que se mueve actualmente ¿volverías a ser concejal? y ahora cobrándose así un sueldo y muchas más cosas me lo han ofrecido no voy a decir lo contrario me han ofrecido muchas veces volver a la política no solo a nivel municipal sino a nivel insular y regional ha tenido ofertas de distintos tipos pero ya no entiendo yo la política yo la viví como una transición era un momento de primeras elecciones democráticas pasar de un ostracismo a una inquietud cultural nosotros creamos el primer ciclo cultural de barrios los primeros planes de barrios de obras era otra historia nos llevamos todos bien discutíamos en los plenos eso sí discutíamos el jefe de la oposición es mi profesor de instituto don Tomás y yo me quedaba muy bien con él y de hecho cuando acabamos del pleno íbamos y nos echamos todos una copa juntos cuando vi que eso empezó a cambiar ya en la segunda legislatura cambió y al final yo dije esto no me gusta empezaron ya ataques personales a desprestigiarse y le dije no, no, no eso no es lo que yo ¿qué no aceptas de la política actual que ves en los medios? ¿qué es lo que a ti no ¿qué es lo que no concibes tú de la política actual? yo no concibo ¿o de los políticos actuales? no concibo la maldad es decir el criticar por criticar y el intentar destruir al enemigo al adversario político hombre usted ofrezca ofrezca su alternativa no destruya al enemigo no destruya al adversario eso yo en mi época no lo viví criticaba oye, mire pero yo mi oferta es esta yo no estoy de acuerdo con lo que usted hace pero yo oferto esto que creo que es una alternativa mejor pero ahora no ahora es intentar hundir al adversario político eso no me gusta y la profesionalización de la política gente que por un sueldo está ahí 4, 8, 12 y 6 yo cuando me llevé a los 8 años en la política que me ofrecieron ir al cabildo además o seguir en el ayuntamiento incluso me ofrecieron a alcaldía y dicen mira no yo creo que los que llevamos 8 años en política tenemos que irnos y dar paso a gente nueva porque llega un momento que desconecta un poco la realidad que te crees que tú tienes la razón que la gente cuando te dice algo ya está equivocada yo la razón no tengo yo porque llevo más años aquí que entiendo esto y cuando tú llegas a ese momento de decir bueno yo creo que que los demás estén equivocados y yo tengo la razón vete y esa es mi teoría yo por ley imponía que a los 8 años todos los políticos en el mismo cargo tienen que irse y yo lo hice por el acomodamiento también y bueno y el sueldo que me enganche la política de gente que gana más que yo después de yo haber hecho unas oposiciones haber hecho un doctorado haber hecho un dos de cosas y bueno y antes que sin oficina tiene que haber parte de vocación también la política es vocación la política es vocación sí porque es el servicio público yo no me arrepiento nunca de aquella etapa política es una de las etapas más bonitas que una persona puede tener la ilusión con la que tú ves si trazas una serie de obras para tu pueblo o para tu comarca o de proyectos culturales etcétera y los ves realizados es decir que habrá algo más bonito que eso decir mira yo creo que este pueblo se puede mejorar en estos aspectos lo lucha lo consigue y lo ves realizado es una satisfacción es decir trabajar por los demás pero un tiempo es decir yo creo que todo el mundo debería pasar por ahí pero no como profesión yo lo pude hacer trabajando en la universidad estudiando primero y luego trabajando en la universidad y cualquier otra persona puede dedicarle unas horas depende de la vocación que tenga más o menos yo tenía muchas también es cierto que la sociedad actual requiere que el político trabaje mucho no no me parece razonable pero evidentemente había unos sueldos que son para mí un poco alarmantes vamos a ir finalizando pero sin antes preguntarte que cómo ves la sociedad actual hemos hablado de política pero la sociedad actual me gustaría antes de eso me gustaría hablar de la universidad en serio ah sí tenía también pero cuéntalo de la universidad porque estamos en tal cual y tal cual somos tal cual somos yo creo que le he dedicado 36 años de mi vida a la universidad dos años como becario que estuve trabajando y luego 36 como profesor que llevo allí dentro hombre ha sido una etapa ilusionante yo he sido profesor de flores y vegetación canaria mi oposición la hice por eso soy el único profesor del planeta que obtuvo una plaza por flores y vegetación canaria hay compañeros que saben tanto más que yo de flores y vegetación canaria pero yo el único que oposité por esa especialidad además de eso los artículos que has escrito científicamente en cuanto a todo en el punto de vista botánico yo he dirigido tres tecios autorales seis tecinas de licenciatura cuatro trabajos fin de carrera tres trabajos fin de grado un trabajo fin de máster y combinado porque voy a publicar tanto de botánica como de historia pues he publicado en conjunto como autor o coautor 34 libros casi 100 capítulos casi 100 capítulos de libros 150 artículos en revistas unos 600 artículos en periódicos más de 800 artículos en la página web que tengo publicada de historia y personajes del sur de Tenerife y he hecho más de 150 informes unos 300 artículos para programas de fiesta de toda la comarca desde Arico hasta Candelaria a los altos a los que tienes que ir como cronista oficial tanto de Candelaria como de conferencias de intervenciones públicas pues he dado en todas estas comarcas y algunos sitios fuera de la comarca incluso fuera de la isla pues he dado unas 420 conferencias y yo me pregunto después de todo lo que me estás diciendo porque lo sé porque es que lo tengo aquí lo leí antes de venir y yo dije mi madre yo con 37 años no he hecho ni tres cosas en las que están aquí tu mujer no te dice nada tus hijos no bueno ¿qué te dicen? porque la verdad es que yo a mí no me entra en la cabeza y no sea la gente que nos está viendo ¿cómo es posible que una persona de 60 años haya hecho tanto en tan poco tiempo? es decir escribir política universidad estudiar investigar todo ese material vivo que siga ahí latente que la gente puede acceder a él pero es que no entiendo tu mujer no te dijo mira he de reconocer que ha sido muy buena conmigo ha tenido mucha paciencia pero bueno yo he intentado también cumplir salir viajar a los hijos también le he intentado dedicar tiempo evidentemente no al que debería yo solo reconozco que el que puedas hacer todas estas cosas pues le quitas parte a tu familia y a mis hijos pues yo ahora lamento no haberle dedicado más tiempo pero claro si hace una cosa no puede ser la otra en aquel momento pues mi mujer asumió más estar sobre los hijos y yo pues estaba un poco menos pero intentaba llevarlos a alguna actividad de tres colares a Villacanario a fútbol intenté pues los dejaba pasear los fines de semana a viajar recorrimos todas las islas fuimos a la península a ver un sitio tu último viaje ¿cuál fue? por ejemplo con tu mujer y tus hijos con mi mujer y mis hijos con el pequeño fuimos a los Pirineos fue el último y después ya con mi mujer y dos ya otros pero ya solo porque los hijos ya cuando llegan a una edad volamos claro y el último fui al hierro que fuimos ahora en carnaval fuimos tres días al hierro a disfrutar y al anterior fuimos a Extremadura y fuimos también a los fiertos de Noruega ahora ya estamos dedicados a vivir para nosotros y bueno intentar echar una mano y apoyar a los hijos en lo que te piden pero yo cuando los hijos en lo que te piden ya no te das sobre ellos ya no ellos ya uno vuela solo y está casado ¿no es al revés ahora? que los hijos están sobre ti sobre mujer no, no uno se le dijo el mayor ha sido autónomo siempre acabó su carrera bien he estado trabajando desde que acabó se acaba de casar compró una casa y está viviendo fuera es decir bien nos viene a ver y nos quedamos pues con cierta frecuencia el pequeño sigue viviendo con nosotros está acabando medicina bueno y el otro ingeniero informático y bueno bien salieron al padre y a la madre que también yo no sé yo en mi familia estoy contento que no la has descuidado ciertamente no la has descuidado pero la podía haber dedicado más tiempo esa es mi culpa y has estado donde has querido estar consensuado que es algo muy importante con tu mujer por eso todos los años cuando dejaba alguna actividad las cosas son claras era consensuado también hay que hacer ahora aparte de eso yo fui fundador de la sociedad de genealogía y heráldica de estudios genealógicos y heráldicos de Canarias de la que soy vicepresidente también soy miembro de la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias de la que fui vicepresidente ahora soy vocal es decir he estado muchas cosas y ahora soy miembro de la comisión de ciencias vicepresidente de la comisión de ciencias del Instituto de Estudios Canarios pertenezco a la económica amigos del país mi madre tú jubilarte no todavía ¿no? no si tú te jubilaste mueres no eres como mi padre probablemente me jubile de la actividad docente docente para seguir en estos casos porque en estos momentos yo tengo mucha información que he recopilado de una vida es decir y tengo que llegar a la historia al tiempo que no he podido dedicar hasta ahora tu último trabajo fue un libro acerca de un personaje de Fania un poeta de Fania desconocido que murió con 26 años y que escribió novelas escribió cuentos escribió poemas escribió obras de teatro y que casi todo quedó inédito y un sobrino del que es cura el párroco del Sagrado Corazón pues me dio esa información publicó un artículo y acabo de salir ese librito que yo creo que va a ser un homenaje a este hombre bueno pues yo quiero terminar este programa la verdad Octavio es que a mí me tienes a mí me tienes impactado me gustaría hacer las cosas que tú haces sobre todo el empeño y el cariño que uno le pone porque no te vemos un hombre serio pero yo creo que esa seriedad no es tal tal como la la vemos o sí no sé a mí me impactas un poco no, me impacta mucha gente digo a mi madre me dirá algo una persona que tengo un pronto bastante serio yo te he visto caminando por Candelaria y digo adiós Octavio o no tengo un pronto serio pero yo en la intimidad soy una persona bastante de trantos bastante cercano lo único que por mi carácter de introvertido tampoco soy de los que va por ahí riendo todo el mundo por mi forma de ser pero bueno no soy una persona arisca ni mucho arisca para finalizar un mensaje porque te quería preguntar sobre la sociedad actual está muy convulsa lo puedes ver en los jóvenes lo puedes ver en los adolescentes incluso hasta en los adultos en la política pero ¿dónde estamos viviendo? y no hace falta irnos muy lejos en la medida que nos llegan cosas de esos países de Dios aquí cerca entre nosotros ¿qué ocurre? ¿qué es lo que pasa a los seres humanos? a nosotros y me incluyo porque somos parte y vivimos parte de esta vida de esta historia yo creo que en estos momentos no se enseña en los colegios de que la vida tiene un límite y que uno se lleva de esta vida lo que hayas hecho lo que hayas disfrutado lo que hayas feliz y lo que hayas dado porque ser el más rico del cementerio no sirve para nada y en estos momentos hay una ambición brutal de enriquecerse de destruir de alcanzar poder poder a todas costas yo no lo entiendo sinceramente ese es el gran problema de la humanidad es decir alcanzar el poder y la ambición económica eso es lo que mueve en estos momentos el planeta ¿para dejárselo a quién? ¿o para qué? para disfrutar el momento seguro hombre yo ahora voy a jubilarme de la universidad voy a cobrar mucho menos como jubilado que como profesor en activo pero voy a dedicar tiempo a lo que me queda por hacer es decir a entregar un trabajo gratis a sacar los 105 libros que tengo en el ordenador inédito mi madre y a dar conferencias a escribir artículos tú desentierras por decirlo con una metáfora y perdónenme compañeros que sé que me he pasado de tiempo pero no pasa nada no hay problema tú desentierras por decirlo de alguna manera o metafóricamente a los que están muertos sí volverlos otra vez cuando presenté el libro este de Fania de Juan Horacio lo desenterrado del cementerio del olvido es decir es lo que intento yo desenterrar un montón de gente que ha hecho su labor pequeña o grande es decir la labor de los pueblos no son todos ministros ni presidentes de gobierno ni obispos ni papas no son gente que desde su pequeño cargo de maestro o de zapatero o de músico o de luchador o de futbolista es decir han hecho su papel en el pueblo y han ido creando pueblo entonces lo que yo he intentado rescatar es que las personas quisieran algo distinto evidentemente podía ser mucha más gente pero las personas que han hecho algo diferente dentro de su entorno social de todo el sur porque he trabajado desde Candelaria hasta la antigua Orteida y ahí he encontrado miles de biografías que tengo por sacar he sacado en el blog 800 artículos eso es una pequeña parte de los varios miles que tienes metido en esa torre del ordenador o en esos pendrides y en esos circos duros sí tengo muchas informaciones y eso es lo que voy a dedicar a lo que me queda de vida yo mi familia no es muy longeva desgraciadamente porque gustaría que todos vivieran 100 años pero no mis antepasados no son muy longevos y entonces si heredo ese ejemplo lo que quiero es sacar lo más posible mientras tenga las neuronas las neuronas bien el cuerpo y la cabeza sobre todo y ya para finalizar ¿tú crees que a largo plazo cuando ya no estés entre nosotros ¿habrá alguien que haga algo como lo que tú estás haciendo? escribir sobre ellos y desenterrarte y tenerte en el recuerdo o quedarás ahí ¿cómo crees tú que tú te lo has imaginado seguro siempre hay alguien estoy convencido de que alguien habrá porque cuando yo empecé no había nadie en el sur que escribiera y ahora hay un grupo en casi todos los pueblos hay alguien que escribe uno o varias personas en este caso algunos reconocen que yo fui el maestro que los orientó y los impulsó pero habrá siempre lo único que es un tema que le interesa a muy poca gente es el tema de la historia las biografías no le interesa más allá del 5% a mí las historias de vida de las personas me encantan perdón las historias de vida a mí la experiencia me dice que más del 5% de la población no le gusten estos temas y a la gente le gusta las fotitos históricas o personas actual que conoce de toda la vida pero esto es rollo a mí se pone un me gusta pero no es decir yo tengo en artículos de los que tengo en el blog entre 11 me gusta y 800 y pico me gusta hay mucha gente como yo que lee cosas y no le pongo me gusta aunque me haya gustado el único estímulo lo que tengo yo es cuando veo allí todos tenemos el estímulo de que nos pongan muchos me gusta pero hay mucha gente que lo lee y que no le pone me gusta porque hay mucha gente también es cierto que pone me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta sin ver la foto y sin leer y sin leer nada a mí eso tampoco me interesa tampoco es cuestión yo prefiero que me sigan 5 y que sean fieles a que tenga 50 me gusta y que nadie haya hecho clic en el enlace de tu página Octavio Rodríguez que es el blog personal que tienes en internet historia y personajes del sur exacto pues tal por lo menos está en la nube y después que yo me muera si quedan colgados ahí y los libros que vaya sacando o los artículos están ahí en las hemerotecas o están en las bibliotecas y alguien los consultará o sea yo estoy convencido que esa información será útil para alguien aunque sea el 5% de la población pero ese 5% que lo disfrute Octavio gracias y que puedo decirte yo que felicidades porque esto no es normal oye gracias por venir gracias a ti por invitarme bueno y nosotros que nos vamos y la próxima semana como siempre digo otro invitado ¿quién? déjese sorprender adiós y y y y y y y y Gracias.